bienvenidos nuevamente a tu canal favorito sosobrita music radio en esta ocasión yo vengo a hablarte de yomel el meloso el cual pues trono a las redes sociales el día de hoy porque se encuentra en la posición número uno en tendencias en youtube y vemos que le manda un rafagazo feo a roche y rd y vemos que yo no el pues se planta en discusión con algunos guaguaguá señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando en esta nueva trifulca nuevamente aunque vieja pero nuevamente están en la guerra pero antes de llorar del contenido pues necesito que por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y le das a la opción todas para que así pues te salga cada notificación de cada contenido que publicamos en este canal cada dos horas las 24 horas al día somos sosobrita music radio el canal más actualizado y más interactivo de república dominicana señores miren lo que está pasando ustedes saben que se están matando por las posiciones del número uno y número dos qué pasa yo le hablé ayer de que las posiciones la tenía en el alfa y roche pero el día de hoy señores pues la cosa amaneció con otro color salió un tema y el de chimbala que salió por el canal de chimbala que prácticamente una tiradera que está muy duro que está chimbala vaquero el fecho yo me era el meloso entonces vemos que este tema pues ha tenido un buen repunte y amaneció hoy en la posición número uno en tendencias en república dominicana el singapur remis en república dominicana bajo a la tendencia número dos y el de roche y bajo a la tendencia número cuatro entonces vemos que yo me era el meloso al verse número uno el día de hoy pues le mandó el siguiente rafagazo que dice los que saben del género uno y dos al final el demagogo y el envidioso dios lo pone en su lugar y al que se humilla dios se luce con él así amaneció la tendencia de república dominicana hoy chimbala estamos número uno gracias a dios y mi papá dos pisando a los demagogos o sea refiriéndose a roche y rd ustedes saben que el que más frontea porque todos los temas pues se le pone en posición número uno y es lógico de que un artista así que se le pongan todos los temas número uno fronte de cualquiera lo haría vemos que un usuario le dice a yo me lo siguiente un guaguaguá le dice pega uno solo vemos que yo me lo hizo pues no dudó en responderle para atrás a este usuario y dice lo siguiente vete a ver cuánto vio tiene el que solté ayer y cuánto vio tiene la de nosotros y está número uno espero que me entienda o sea se está refiriendo a la canción de roche la que la que soltó junto a este muchacho a chucky del agua el jefe y yo me está refiriendo la canción que él tiró con chimbala vemos que yo me lo hizo luego de responderle a su usuario pues le respondió a otro usuario que le dio otro cocotazo que dice lo siguiente yo me lo hizo todas las canciones de roche redes solo pasan de 10 millones o sea que todas las canciones de rey de roche que él tiene solo sobrepasan los 10 millones de view y rumba estuve viendo sobrepasan los 40 millones de vio vemos que yo me lo hizo pues se le respondió para atrás usuario nuevamente porque yo me sabe en discusión con ellos yo me mande en esa dice yo me vete a ver cuánto vio tiene el que soltó ayer cuánto vio tiene la de nosotros y la número uno espero que me entiendas vemos que en el otro comentario yo me le dice al usuario ustedes los guaguaguá siempre con una envidia no pueden ver que nosotros le pasemos por encima a su líder esa rata le dijo yo me remeloso pues a ese usuario que tanto pues le dice de que todos los temas de roche y sobrepasan los 10 millones de view habrá que esperar pues en las próximas horas pues la reacción de roche rd que sabemos que no se va a hacer es esperar mientras tanto el tema del alfa singapore remis pues ya sobrepasa los 7 millones de view en menos de 48 horas que es un logro de verdad para el dominicano así que pendiente que yo le estaré dando seguimiento para ver la reacción de roche rd el cual ha quemado ya varias veces a yo me remeloso que incluso pues yo le traje el vídeo acá donde prácticamente roche y le dice hay un mail que le gusta él se bebe la leche de los hombres que la perversa pues prácticamente se traga fue lo que le quiso dejar roche directamente y esto es lo que ha molestado a yo me remeloso y vemos que desde sus vacaciones que está con la perversa que está en el hotel harrow que están en de risolito la vaina pues ha comenzado a mandar fuego directamente para allá pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo pues se hace el jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre estos rafagazos que manda yomel el meloso a roche y rd según tu punto de vista debiera roche entablar una guerra lirical con el meloso o debiera seguirle tirando al alfa y olvidarse del meloso déjame saber tu opinión aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones sígueme en instagram siempre te lo recuerdo que mi instagram oficial zozobrita music radio me lo hackearon con casi 300 mil seguidores pero yo soy un guerrero y sigo trabajando primero de la mano de dios y segundo con respaldo el cariño de todos ustedes por eso es que cada vídeo en la caja de los comentarios yo te dejo un mensaje fijo que tú nada más tienes que darle clic a ese link que te envía directamente para mi instagram zozobrita music real para que se te sea pues es más fácil seguirme y te recuerdo que es totalmente gratis hacerlo y yo te lo pago con mucho amor cariño y respeto y sobre todo con el mejor contenido y la paginita más dura de república dominicana y voy brevemente con par de saluditos de la gente mía que no se me puede quedar saluditos para operación centella music la flecha vereta starling jiménez esteban sosa amancio ignacio abreos juan gabriel heredia jose luis santo guareño el pollito rd randy lorenzo el moreno más viral también saluditos para ramón ulises que dice presente carlos celebrón nelson valgas robinson de los santos pérez anic black la leche mende hansel gamer maría santos jonathan castillo kendry durán anna hilda seis juan carlo vilorio talina talín randy reyes y por último saluditos para rica ricardo lópez cueva julie espinosa alfrí javier de la rosa césar solano el jefe mundial daniel alcántara enciclopedia music roberto minaya papito la ley ebelio finy marvin parra roberto minaya el negro tey manuel gonzález carlos julios mecánico martes nazare delgado aaron 20 angel flow y sandy matos si tú quieres que tus saluditos salga en nuestro próximo vídeo es fácil coméntame aquí en la caja de los comentarios dime sos obrita estoy activo que con gusto yo te estaré saludando en mi próximo vídeo también te pido que me apoyes con el proyecto de 09 el menor de regla hay una descripción yo te dejo un mensaje que tú nada más que con el infijo que te digo apóyame con este vídeo dale allá apóyame con 09 el menor de herrera y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo te suscriba al canal de 09 el menor de herrera para que seas uno de los primeros de disfrutar de este remix ella no me la quieren dar donde salen los mejores de la nueva bella corra sale también geofreco la mole para la sustancia julio restituyó el capitán bro bro black sexy produce minaya punto 5 apoyar bueno apoya 09 el menor de herrera de herrera